Hola que tal amigos y amigas sean ustedes bienvenidos a su canal CCG's Escuela yo soy el chef Jorge Camacho el día de hoy les tengo un postre excelente muy rico cuál es manzanas rellenas al horno así es amigos vamos a ver cuáles son nuestros ingredientes perfecto amigos pues para esta rica receta necesitamos lo siguiente clavo molido nuez moscada canela y pimienta mantequilla queso crema y whisky granola azúcar moscavada o moscavado pasas almendras y por supuesto nuestras ricas manzanas bueno pues vamos a nuestro procedimiento muy bien lo primero que vamos a hacer va a ser macerar nuestras pasas que es maceración o que es macerar bueno es integrar un líquido alcohólico en este caso es whisky y ponerlo sobre algún producto como este aquí estamos macerando nuestras pasas estamos como rehidratando las ok con un delicioso sabor a whisky y bueno amigos recuerden si les gusta la gastronomía si quieren ser unos excelentes chefs vengan a estudiar con nosotros aquí en el centro de capacitación gastronómica de servicios bueno vamos entonces a proseguir cortamos esta parte ok la parte de hasta arriba y vamos a ahuecar nuestra manzana metan el cuchillo en esta forma como forma diagonal está muy bien y nos queda como una v ya que está así cortamos corte recto y después cortamos y vamos a dejar toda esta carnita que la vamos a reservar desechamos las semillas perfecto y así nos debe de quedar todas nuestras manzanas con la carnita de en medio del centro vamos a partirla de esta manera para picarla pues no muy no muy gruesa que estamos muy chica así esta receta es parte de nuestro plan de estudios del trimestre de cocina profesional vamos a colocar aquí nuestra manzana y para evitar que se nos oxide vamos a agregar un poco de jugo de limón poco lo revolvemos perfectamente y listo solo son unas gotas y de esta manera vamos a colocar aquí todo toda nuestra carnita de nuestra manzana de este lado igual un poco de jugo de limón tapamos y ahorita regresamos perfecto pues aquí está toda nuestra manzana todo lo que es nuestro relleno ok ya este relleno vamos a poner lo siguiente vamos a sazonarlo ok un poco de clavo nuez moscada canela un poco más pimienta un poco azúcar moscada al gusto una pizca de sal revolvemos y este postre créanme que está de maravilla muy rico muy muy sabroso súper recomendable bueno vamos a agregar aquí entonces nuestras pasas también primero el líquido bueno lo que es el whisky y nuestras pasas si es que están muy grandes vamos a partir las un poco y las incorporamos con nuestras manzanas el olor es realmente muy rico muy agradable y el sabor pues también definitivamente las podemos macerar con vino blanco con vino tinto con coñac con brandy con tequila esta vez yo quise macerar las con whisky muy bien vamos a integrar todo esto se empiezan a mezclar sabores aromas y créanme que esto está de primerísima manzanas al horno rellenas lo probamos está bien de azúcar un poco más probablemente a mi gusto solo nos faltan dos cosas nuestra granola vamos a ir prendiendo nuestro horno para que se para caliente y posteriormente vamos a meter a hornear nuestras manzanas un poco de almendras partimos a la mitad y posteriormente picamos a nuestro gusto a mí me gustan así que se sientan los pedacitos de almendra y aquí los incorporamos estamos a punto de terminar esto está de lujo muy bien revolvemos todo perfectamente para que nos quede la nuestra almendra por todas partes y se mezcle bien todo muy bien ya que tenemos esto vamos a hacer lo siguiente vamos a poner aquí nuestro queso se me antoja de la siguiente manera un poco de queso crema aquí hasta abajo como lo vamos acomodando después nuestro relleno una cucharadita otro poquito y hasta arriba ponemos otro poco más de nuestro relleno de esta manera armamos nuestras manzanas perfecto ahora nada más vamos a colocar un poco de mantequilla en cada una de ellas tenemos nuestro horno y vamos a meter a hornear muy bien colocamos aquí nuestras manzanas ya sea en este horno eléctrico o en un horno de gas y las vamos a poner a hornear a 160 grados centígrados hasta que estén tiernas alrededor de unos 25 o 30 minutos perfecto pues ya están listas nuestras manzanas al horno vamos a presentarlas muy bien pues entonces aquí tenemos nuestras ricas manzanas menos más que chulada recién horneadas perfecto amigos aquí están nuestras ricas manzanas al horno por supuesto de su amigo el chef jorge camacho espero que les gusten las disfruten y nos digan que les parecieron ok amigos y amigas pues muchas gracias por ser parte de nuestro canal por suscribirse por darle like y por supuesto por cocinar con nosotros yo soy el chef jorge camacho y para mí es un gusto y un placer enseñarles esta receta y muchas más a todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo un saludo un saludo ¡Oh!